Rafa Gol Con la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos presentar El Super Debate El programa diferente a todos En radio y en televisión Este debate Lo realizamos de lunes a viernes De 12 del día 3 de la tarde En radio En la voz del Río Grande de 910 En el AM en la ciudad de Medellín Son tres obras de pura candela Y todas las transmisiones de fútbol Con Nacional y Medellín Y los domingos en vídeo y en directo A través de Tele Antioquia TV en grande Bueno, esta semana Tuvimos jornada de fútbol Fiesta de fútbol Aquí en el Atanaso de Girardot La final de la Copa Colombia Entre Deportivo Independiente Medellín Y el Deportivo Cali Ganó Medellín dos goles por uno Se dio la vuelta olímpica Y se consiguió el objetivo Ir a Copa Libertadores de América Ya Medellín es el segundo equipo Que está clasificado a Copa Primero Junior por ser campeón Del primer torneo Ahora va el Deportivo Independiente Medellín Hoy con el triunfo del Tolima Hace 79 puntos Y en estos momentos Tolima sería el tercer equipo En ir a Copa Libertadores por reclasificación Pero bueno La jornada del fútbol La fiesta que vivimos con Medellín Y con Nacional la noche anterior En el Atanaso de Girardot En su victoria frente al Cúcuta Deportivo Tres goles por uno Realmente marcador cortísimo Debe haber Nacional goleado al Cúcuta A cinco o seis goles Lo mismo que Medellín ante el Cali Dos uno terminó Por un marcador supremamente corto Medellín debe haber goleado al Deportivo Cali Cinco o seis uno Porque tuvo muchísimas opciones de gol Fue inmensamente superior El Deportivo Independiente Medellín Bueno De los equipos vamos a hablar De los cuadrangulares Que arrancaron ya con sorpresa Sorpresa como la que acabamos de ver Que el Tolima liquidó a Junior En Barranquilla Tres goles por uno Y la derrota del América Frente al Santa Fe Pero de estos temas vamos a hablar En algunos momentos Los invito para que marquen Nuestras líneas telefónicas Dos treinta y dos cuarenta y seis Cero cuatro y cero uno Ocho mil cincuenta y uno Cincuenta y quince Y participen por todos los premios Que vamos a entregar En la mesa Tenemos prendas de Nacional Del Medellín Tenemos los mudos de Rafa Gol El balón de Rafa Gol También cachuchas Para obsequiarle A las personas Que nos llamen En esta noche Dos treinta y dos Cuarenta y seis Cero cuatro y cero uno Ocho mil cincuenta y uno Cincuenta quince Y aquí Le damos la bienvenida A la mesa De la polémica Del debate De una vez A Don Elkin La voz Que está monitoreando El chat E interactuando Con todos los cibernastas Y tiene la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande Para esta noche Para las personas Que nos llamen A nuestras líneas Telefonicas Don Elkin La voz Buena noche Bienvenido Usted se vivió La fiesta Con Nacional Comedellín Si señor El saludo muy cordial Para todos los televidentes De Antioquia Colombia y del mundo Mis compañeros internautas Mis respetos Para todos ustedes La pregunta Pensando en grande Con Rafa Gol Muy sencilla Las mejores barras De este país Una de las Unas de las mejores Del mundo La resistencia Norte Y los del sur De Medellín Y Nacional Respectivamente En que años Fueron fundadas Pistas Finalizando los 90 Finalizando los 90 Primero fue una Después fue otra Diferencia de un año Y es la pregunta De pensando en grande Con Rafa Gol Como homenaje A estas barras Que habitualmente Acompañan A nuestros equipos Antioqueños De locales Y de visitantes Del deportivo Independiente Medellín La alegría Del hincha De corazón Porque ha sido Un semestre Y hasta un año Muy amargo En torno a resultados Del fútbol Profesional colombiano En la liga Pero con la creación De esta copa Colombia Y con el hecho De ir a copa Libertadores Pues ahí Y fue algo dulce La alegría Del hincha De Independiente Medellín Y sobre todo Un equipo Que desde que llegó Aldo Bobadilla Independiente Los antecedentes Porque Aldo Bobadilla No había ganado En el fútbol Como técnico Pero llegó A Medellín Sentido de pertenencia Puso a funcionar Este equipo Como un relojito Rick Cauter Lo puso más adelante Comenzó a marcar Mayor cantidad De goles Didier y Arregui Una dupla enorme En el equipo Rojo de Antioquia Fueron argumentos Para que el equipo Fuese campeón De la Copa Colombia Y un aplauso Para ese profesional Argentino Con corazón Antioqueño Ya Germán Ezequiel Cano Que lo merecía Como campeón Con el conjunto Deportivo Independiente Medellín Y de Atlético Nacional Yo diría De los buenos partidos Que le he visto Al equipo Y en muy buena Medida Y en un muy buen Momento Ya en la semifinal Del fútbol Profesional colombiano Porque aquí Juan Carlos Osorio No es Extrañar Que el técnico Haga varios cambios En diferentes compromisos Utilizó al Indio Ramírez Decíamos Si el Indio No ha venido Jugando regularmente Pues jugó Y marcó Alguna diferencia Claro que cuando Entró Harlan En ese puesto Es muy superior Al rendimiento Futbolístico Pero con la nómina De Nacional Y por el desarrollo Futbolístico Fue un buen partido Del equipo verde En los dos tiempos Porque en el primero Por un error individual Le marcan a Nacional Pero durante los 90 minutos Fue muy superior Al conjunto Cúcuta Deportivo Bien por los nuestros Medellín campeón Copa Colombia Y esperamos El equipo Atlético Nacional Con esa gran afición Que quede campeón También de la liga Del fútbol Profesional colombiano Señores En noviembre Y el fútbol Se siente No lo ha dicho nadie Que llegó diciembre Bueno don Elkin Hacemos esta pausa Y ya estamos con ustedes Permiso Ya vuelve el super debate Portel y Antioquia Te ve en grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 Tres de 2005 Línea de atención 018000 941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Lo mejor de las frutas Y el sabor natural De nuestra leche Se mezclan para darte Todo el sabor del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen En tus presentaciones favoritas Entero o Slite Antójate de todo lo bueno De nuestro campo Colanta sabe más Sabe a campo Consejos de educación financiera Número 1 Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Cotrafa.com.co Y la superintendencia financiera De Colombia Adscrita a Focacop Deporte le gana a todo Menos a esta promoción Compra ya DirecTV Desde 75600 pesos Y te damos suscripción A 0 pesos Un mes gratis De programación Más DirecTV Go Para que vivas Todos los partidos Series y películas Desde donde estés Ya vaya Al numeral 332 Unifrenos En San Juan Con la 70 Revisión gratis De sus frenos Suspensiones En Unifrenos Llantas en todas las marcas Alineación Balanceo Cambio de aceite Baterías Amortiguadores Mofles Unifrenos Trabajamos para su seguridad Porque nos mueve el amor Y la familia Respetando la vida Porque somos gente esforzada Y emprendedora Con esperanza Porque enfrentamos la adversidad Con optimismo Siendo solidarios Porque nuestra voluntad Es inquebrantable Unidos en el respeto Y la tolerancia Ellos somos todos En paz Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Bueno Estamos en el super debate Los temas Polémicos Del fútbol Los cuadrangulares Y presentamos el debate A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo Un hotel Cinco estrellas Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia En Medellín Global Sport Líder en mercadeo deportivo Activación de marca Patrocinio Mega eventos Derechos de televisión Publicidad En todas las vallas De los estadios colombianos Las pantallas Left Del fútbol Usted puede anunciar Llame en Medellín 444-6529 445-6529 Medellín The Global Sport Ahora si vamos Al debate A la polémica Y le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre al frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Nacional dio cuenta Del Cúcuta Deportivo Tres goles por uno Pudo ser más amplio Generoso el marcador Pero tres Fueron suficientes Para que vaya con viento En la camiseta Porque este miércoles Enfrenta El Deportes Tolima Nacional tiene Ayer en el estadio Vi unas facturas De cobro pendientes Decía Factura 001 El Cúcuta Deportivo Día Nacional Y hay otra Que dice también Factura 002 El Tolima Día Atlético Nacional Así que ya están Las facturas de cobro Señor González Buenas noches Bienvenido Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos Operados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Nobleza obliga ¿No? Y yo le quiero Voy a dar la palabra Para que hablen De la grandeza Del señor Bobadilla El técnico campeón Para que hablen De la grandeza De Bobadilla Que es El gran artífice De esa conquista Eso si le pido Un favor Señor director No me olvide Para decir Tus cositas Un minutico Un minutico Para hablar De lo que pasó Ayer en el Atacio Girardot Que fue exactamente La copia De lo que pasó Hace un mes atrás Y que le ha dado A los detractores Verdes de argumentos Para decir que el nacional No tiene nada que hacer En esta final Entonces yo le cedo La palabra al escuadrón Que está en su resaca Y repito Para que le den Al guito Un poquito De enaltecimiento Al técnico campeón Estoy celebrando Tengo agua A Teleantioquia Bueno Le quiero valorar A usted su generosidad Su caballerosidad Siempre Sigo un caballero Bueno Le queremos Valorar eso De que le sea De que le sea De la palabra Gustavo Osorio Pero luego Osorio Habla usted Del partido nacional Señor Osorio Felicitaciones Usted está hinchido De triunfo Ganó Medellín Jugó muy bien Le ganó Al Deportivo Cali Marcador también Corto Porque Medellín Pudo haber goleado Cinco o seis goles Al Deportivo Cali Claro Y gracias Rafa Le doy gracias A Dios por todo Y como el hombre Ya me tiró Una ahí Una papa caliente Que lo de Bobadilla Yo pregunto Que hincha De Independiente Medellín Creía en Bobadilla No me vengan a decir Nadie Nadie Porque él no había Ganado nada Hubo encuestas Que decían Que era el Bobadilla En las encuestas Perdió Rafa En las encuestas Perdió Por favor En las encuestas Todo el mundo Pedía a Leonel O no Ah no No vengamos a inventar Ahora Ahora A él hay que reconocerle Hay que reconocerle Al señor Bobadilla Una Uno Unió el grupo Y el grupo Estaba bastante Caído y bajoneado Y eso tiene Mucho mérito El hombre Levantar el grupo Dos El hombre Puso más arriba Al señor Ricaurte Lo que nosotros Le decíamos A todos los técnicos A Zambrano Se lo candaleteamos Pero Lo que pasa es que Zambrano Le paró más Bolaja Velosa A la Ese tipo Dígelo Atrás Ese tipo Volante De condición Nadie lo referencia Y desde ahí Puede arrancar No El talento Tienes que ponerlo Más cerca del arco Eso es de simple lógica Porque yo creo Hablando de lógica Que un jugador Está más cerca De hacer un gol Si está A 10 o 20 metros Si está A 50 A 60 Difícilmente va a hacer un gol Eso es de simple lógica Y eso fue lo que hizo Bobadilla Porque Bobadilla No ha tenido mucho tiempo Lo que hicimos en Twitter No sabe más A ver la encuesta A ver la encuesta La realizamos el 4 de septiembre Medellín oficial confirma la llegada de Aldo Bobadilla como entrenador del equipo rojo Le gusta Bobadilla para el Medellín Votaron 7600 personas Si 58% No 42% Si lo quería el hincha Pero casi miti miti Si lo ganó Pero ganó Si lo ganó Pero ganó Estuvo dividida Eso se fue en el Twitter Nosotros hicimos una encuesta Voz a voz Sacando llamadas Al aire Y en las llamadas La gente perdía La gente perdía a Lionel Entonces ahora Claro Muy fácil El hincha acomodarse Acomodarse y decir Que ellos pidieron una bobadilla Y caerme a mí Pero Yo le reconozco a Bobadilla Que Por primera vez Gana un título Porque en el fútbol paraguayo Estaban que Estaban que lo sacaban del equipo Porque lo tenía Lo tenía en los últimos Entonces ¿De qué me van a hablar ahora? No Bueno Pero el reconocimiento Para el señor Bobadilla Ahora también dejo claro Él no ha tenido mucho tiempo De trabajar Porque de una le tocó La Copa Y la Liga al mismo tiempo Entonces no ha tenido mucho tiempo Mucho Para Trabajar Lo que es la táctica O Made in Su marca Bobadilla Esperemos que para el próximo año Ya teniendo más tiempo Lo haga Bueno A esta hora Los equipos que están En Copa Libertadores Junior Campeón del primer torneo Medellín por ganar La Copa Águila Colombia La Copa Colombia La Copa Colombia Correcto Y Medellín va a repechaje Esto para los hinchas Que han preguntado mucho Medellín va a repechaje No va todavía A fase de grupos Va a fase de grupos En caso de que pase Una o dos fases Que le gana A Palestino de Chile Bueno Bueno No, no sé si nos tocará Si nos tocará Eso es burla de Gonzalo No, si nos tocara No, no Si nos tocara Si nos tocara Con Palestino de Chile Habrá que ganarle Porque hay otros que perdieron Por goleada con Cachima Y Cachima Que yo sepa En el mundo no es nadie El campeón del fútbol de Asia No es nadie Sí, campeón El campeón del fútbol de Asia No es nadie El campeón del fútbol de Asia Pero estuvimos en un mundial A lo cual ustedes nunca van a llegar Y volveremos al mundial Estamos a un cachitre al mundial otra vez Oiga, frases Frases que una persona No puede decir en un micrófono Que jamás Yo las digo Oiga Que un equipo no va a llegar Porque por allí Se te da lo contrario Se te da lo contrario Se da lo contrario Y como quedas Como quedas ante la gente Como quedas ante la gente Hoy Tolima Hoy Tolima Hoy Tolima está en la Copa Libertadores Hoy Tolima está en la Copa Libertadores Por reclasificación Hay otros que todavía no están en Copa Libertadores Y a lo mejor ni clasifiquen Así de sencillo Así de sencillo Hay otros Hay otros Hay otros Que se creen los mejores equipos del país Y no están hoy En Copa Libertadores Y a lo mejor ni estarán Creí que usted iba a aprovechar Mejor el tiempo Que le dio Luciano Porque se iba a desperramar En el ojo De la victoria de Medellín Porque yo tengo que responder A estupideces Como las que acabé de escuchar Perdí mi tiempo A estupideces Como las que acabé de escuchar Así de sencillo Aproveche para hablar De mi equipo Y por eso Cuando el hombre Se mete conmigo Pierde porque le recordé a Cachima Que los cacheteó Los cacheteó Cachima Que no es nadie en el fútbol No es nadie Y a usted Nunca los va a cachetear Nadie en el mundial Porque no va a ir al mundial Todas las cosas que él dice Van en contrario Él dijo que Medellín No estaría en Copa Libertadores Este año Él dijo que Medellín No estaría en Copa Y estamos en Copa Y hay otros que se creen Los mejores del país Y no están en Copa Y a lo mejor no van A ver señor ¿Usted para qué levanta la mano Para mostrar ese guante ¿O para qué? Este guante Para el hincha de Nacional A nombre de Mister Villar Para que juguemos mejor A tres bandas Se dan cuenta Que aún no quiere ser noble Vea lo que se da Sí El tipo se pone como una Es que yo ya me la conozco Cuando yo quise ser La nobleza tuya es rastrera Rastrera Cuando yo quise ser Qué bueno por Arregui Eso lo sabe todo el mundo No, González Lo consentearon Lo consentearon Perdieron Con que Chivas Es que él no sabe Que lo sabe todo el mundo Es que él no sabe No, no lo sabe Todo el mundo sabe Que Arregui Oiga, oiga Qué descubrimiento Que Cano y Arregui Hicieron goles Usted sabe la velosa Lo quieren oír En la boca tuya Sí, claro Claro Tiene razón Ahí tiene razón Señor González Eso ya es Ahí tiene razón Estamos en la Copa Libertadores Acabo de hacer un ejercicio Para demostrar Que al tipo le interesa Un pepino El Deportivo Independiente Medellín Como él no aprovechó El tipo Aprovechelo usted Abre de su equipo A ver Del triunfo Y yo sí voy a hablar De mi Atlético Nacional Por eso aproveche Lo que no hizo él Lo que no hizo él Aprovechelo usted Ese es el problema hermano Al tipo no le importa Para nada Su Deportivo Independiente No me importa No me importa No me importa No me importa El Medellín No me importa Vea Esto vea La sangre es mi roja Hablando de mi La sangre es tuya ¿De qué color es? ¿De qué color es tu sangre? Hablando de la verde Me imagino Porque vos sos el hombre increíble Hablando de mi equipo Tengo que manifestar Que lo que pasó ayer Fue exactamente Fue exactamente el episodio El famoso 3-2 Que nos ganó Cúcuta Fue el mismo episodio Que le dio pie A la oposición Antiverdo Laga De la crónica deportiva Paisa No le ha podido ganar Ni al Junior Ni al Cúcuta Y nunca sacan la conclusión De lo que dicen Nunca dicen Si esto pasó así Es porque no va a pasar así Entonces Ayer Se demostró Quién es quién Cuando jueguen Cúcuta Y Atlético Nacional Superioridad Inmensa 500% Mejores Que el equipo Motiló ¡Ay! ¡Cármelo Valencia! ¡Viene Cármelo Valencia! ¡Ténganse fino! ¿Cuál? Hicimos lo que teníamos que hacer ayer Lo que pasa es que la vez pasada Cometimos tres errores Esta vez cometimos uno Pero les hicimos hasta para vender Y ahora vamos a la Casa del Tolima Y vamos a buscar lo que nos toca Por derecho propio Porque somos el mejor equipo de este país Vamos a buscar lo que nos corresponde Y vamos a pelear lo que nos corresponde ¿Cuál es el miércoles? Ya le echó la sala de la General para el Lucho Entonces Eso es lo que vos querés Porque ese es tu problema A vos no te importa Medellín para nada Llego yo de buena gente A darle la palabra Y se puede hablar de Nacional Que es un cachima Y un cachima Y un cachima Y resulta que nunca han enfrentado el cachima Ni lo van a enfrentar No, que vamos a enfrentar Un equipo tan malo Sí, un equipo tan malo Rafa dijo Rafa dijo A Nacional le ganó un equipo de sonido Claro Ese equipo tan malo Va a estar en el Mundial próximo Donde puede que esté Atlético Nacional Por si no lo sabían Puede que estemos otra vez en el próximo Eso es de redes sociales, ojo Eso es de redes sociales Ya me dijeron que eso es que es verdad Eso es que es verdad Pero de todas maneras Yo no pienso en lo que puede ser Sino en lo que es Y lo que es Es que ayer le pusimos El límite al equipo Cucuta Deportivo Y hay que ganarle también al Junior Porque a ver si Julito Comezaña Nos vuelve a mostrar La defensa perfecta Y hay que repetir la victoria ante Tolima Tenemos con que soñar Tenemos con que aspirar A lograr la estrella 17 ¿Qué tan raro que Nacional gane, no? 17 estrellas Locales Fuera lo internacional ¿Qué tan raro, no? ¿Qué tan raro? Bueno, yo felicito ya Ya que el hincha de Medellín No es capaz de felicitarlos Yo lo felicito a ustedes Hinchas de Medellín Por lo menos ahora tienen otro motivo Más para mostrar Con la puñaleta Ya pueden salir del cuentecito De aquel 27 Y ya digan ¿Qué fecha fue? Sí, Dios, vea Felicita a los hinchas del Medellín Pero inmediatamente Les mete la puñalada Para que le crean Hinchas del Medellín ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La felicitación vino acompañada Por debajo Ya pueden decir Aquel 6 Cuando ganamos la primera Copa Colombia Desde nuestro estante Entonces ya Yo sí lo felicito Porque el hincha de Medellín Entre comillas Es decir que ponerlo encomillado Le importa el nacional No, no, el hincha de Medellín Soy vos Le importa el nacional No, yo no soy hincha de Medellín Yo tengo un solo corazón No, la gente te cree mucho a vos Esto lo que yo tengo No, la gente te cree No, es que no me interesa creer Exageradamente te cree a vos No, no te creen absolutamente nada A vos sí que te creen Porque los mismos hinchas de Nacional Te detestan A vos sí que te creen Leí la palabra La palabra la tiene González Porque usted no quiso hacer eso de ella Entonces vea A María, señor Osorio Porque la palabra era de González Y usted la perdió Ya, ya, ya Voy a la mesa A ver Saludo a don Augusto Don Augusto Velosa El cirujano del comentario Enfermito del cirujano Enfermo del pechito Sí Y vamos a regalar el guante Hoy me tocó Santa Fe Pues me ha tocado millonarios Selección Colombia América Santa Fe Mister Villar Entonces para los que quieran el guante Pueden llamar En estos momentos Bueno, rápidamente Los reconocimientos internacionales Solamente tres jugadores Destacaron a nivel internacional Por Colombia Jerry Min, Alfredo Morelos Con gol Cristian Dajome Que fue el único jugador Campeón de la Sudamericana Con independiente del Valle Entonces muy bien Por Cristian Dajome Que dice que Ha salido del traguito Y del mundo de las mujeres Y que ya es otra persona Dice el mismo Cristian Dajome En una entrevista Que le dice que ya es otra persona Otro jugador Bueno Ah, hoy una noticia política Renunció Evo Morales hace poco Y Bolivia está feliz Está dichoso El pueblo boliviano Bueno Del Medellín Espera el contrato Cuando se conoció lo de Boadilla Que había incredulidad Nosotros llamamos En el programa de radio De Rafa Gol El Superdebate A Vladimir Marín Que fue su compañero Y ha estado en Paraguay Y haciendo el seguimiento A Boadilla Como técnico Dice que Lo tenía impresionado En los trabajos Porque fue a varios trabajos Cuando estuvo como técnico De la Olimpia De Cerro Porteño Y demás Y que Para él Era una persona Muy bien O un técnico Muy bien contratado Por Medellín Por todo lo que había adquirido Y aprendido Como orientador Y lo ha demostrado Y lo ha demostrado Realmente perdió Un solo partido Desde que llegó Boadilla Al Medellín Con un rendimiento Casi del 80% Pero todo este triunfo De Cárdenas Con un mes New England De la noche anterior Recordemos que en partidos Anteriores Habíamos criticado Porque Nacional Que lo que mejor tenía Era la zona ofensiva Y que generaba cantidad De opciones No había tenido En varios partidos Buena cantidad De opciones De gol Ni siquiera Una o dos opciones De gol En los últimos partidos De local Claro que También hay que analizar Mucho el rival El Cúcuta Deportivo Como el mismo Luciano Cuando perdimos Ante Cúcutica Pues ayer le ganaron A un Cúcutica Un desmirriado Equipo realmente De la vez Muy malo Realmente Ayer el Cúcuta Deportivo Sin oponar Llama la atención Que Nacional Se sobrepuso Al 1-1 Y que El juego aéreo El mismo Juan Carlos Osorio En la rueda de prensa Dijo A nivel internacional Nosotros sufrimos En Colombia Con el balón Cruzado al segundo palo Pues hoy Lo puso a beneficio O anoche Mejor Atlético Nacional Ese balón Cruzado al segundo palo Donde Daniel Muñoz Ejerció Con superioridad En el cabeceo Y marcó Dos goles Continuos Y ahí marcó La diferencia Pero también Deja también Una preocupación Osorio Porque a pesar De que se ganó Dice Yo soy el culpable De los errores Que cometimos Por ejemplo El primer gol En contra del Cúcuta Deportivo Fue un error De planificación De estrategia mía Etcétera Cuando lo dijo Me quedó como que no lo escuché Cuando yo le pregunté El equipo está acostumbrado Y pero sabe que lo grabe Que dijo Pero mire Sáquilo dijo El equipo está acostumbrado A otra idea de juego Entonces la pregunta es Ah Entonces Osorio Se puso a cambiar La idea de juego Porque era un equipo débil Que tenía el frente El Cúcuta ¿Podrá cambiar la idea de juego Cuando se enfrente Al Santa Fe Al América Al Junior? Esa es la pregunta Profesor Osorio Que creo que no es época Para cambiar la idea de juego En un equipo como Atlético Nacional Mi estimado Rafa Ya estaremos hablando Más minucias Ah porque anoche La tribuna estuvo Y felicitaciones a Daniel Quintero El nuevo alcalde de Medellín Porque estuvo con los del sur Allá a plácemes Cantando A favor del conjunto verdolaca Y también estuvo la Periodista Y actriz porno Amaranta Jarn No Incha No, no, no No, no Incha 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 Bienvenido Juan Diego Muy buena noche Rafa Un saludo para usted Para todos los televidentes Dios bendito Bueno El honor Que ha estado la porno Allá A ver A ver Yo si tengo que decir algo muy concreto De Atlético Nacional Porque me parece que ya comienza La hora de la verdad Con este equipo Y me parece que debe Comenzar A marcar diferencia En esta fase De finales del torneo Y creo que aquí Lo que hizo Juan Carlos Osorio Derrotar la nómina Sí, él habló de que En la red de prensa De que Aldair Quintana Los Indio Ramírez Los Ander Reyes Que se van para la Selección Colombia Pues que era la oportunidad Para que ellos se mostraran En este partido Que Tuvieran la opción De De tener Un compromiso En estas finales Porque ya Por sus compromisos Ya con la Selección Colombia No van a poder estar Con Atlético Nacional Entonces de ahí Parte que Le dio Partido A estos jugadores Y mire que Respondieron a cabalidad La propuesta Del técnico Es que Juan Carlos Osorio Varía su sistema De acuerdo a las características Del rival Él no quiso Cometer los errores Que se cometieron Eso no lo quieren entender No te digas Ustedes en eso Que no lo quieren entender Pero 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 Damos la posición Luciano Porque es que Es la verdad Y eso lo vimos Todos ayer Ayer Nacional Fue un equipo Que hizo Completamente La neutralización Del Cúcuta Para evitar Que le hiciera Lo mismo que Lo hizo en el partido Anterior Y lo controló Completamente Fue un Nacional Agresivo Un Nacional Que tuvo buena Relación a la pérdida Un Nacional Que tuvo En los primeros 15 minutos Que habían Cometido Errores En los primeros 15 minutos El Nacional Fue una verdadera Máquina Donde pudo haber Hecho tres goles En un momentico Luego tuvo Un pequeño Bache Donde vino También el empate Del Cúcuta Deportivo Y ya el segundo Tiempo fue Otra historia Otro Nacional Otro compromiso En ese momento A eso se refería El técnico Juan Carlos Osorio Don Gustavo Cuando él hablaba Del bache que tuvo Y donde empató El Cúcuta Deportivo Y que se cometieron Errores Pero el partido Que hizo El técnico Nacional Fue digno De lo que es Un equipo finalista De un torneo Como es la Liga La Liga Águila En nuestro fútbol Colombiano Y me parece que Comienza bien Con pie derecho Y le va a dar Un plus muy alto Para el partido El próximo miércoles Frente al cuadro Deportes Tolima Que acaba de ganar En la ciudad de Barranquilla Y deja también ahí De las enmas Que va a ser Un gran partido El que se va a disputar En el estadio Manuel Murillo Toro Así que Esto arrancó señores Nacional Comenzó con pie derecho Y creo que era El llamado a comenzar Con fútbol Con goles Y convenciendo al hincha Esta fase Del torneo colombiano Felizan a la gente De Medellín Si ganaron Su Copa Colombia Me parece que Era algo que merecían Para salvar el año Se salvó el año Se consiguió Copa Libertadores Están ahí en la fase Que prelibertadores Que no prelibertadores Esa es la Copa Libertadores Es una fase Que se creó Para luego Hacer una instalación De grupos Para alargar el torneo Y hacerlo por un año Entonces está en la Libertadores Independiente De Medellín Y creo que el técnico Ovadilla Pues hombre Que encontró Un grupo Que se le Se le unió Jugadores que aumentaron Su nivel Jugadores que llegaron A un momento importante Para aportarle A esa institución roja Que le entregó A sus hinchas Una satisfacción Después de un año Bastante complicado A quien harán fuerza El miércoles Del Medellín Condecoramos A Germán Ezequiel Cano Por su victoria Ser el goleador Del torneo Y por haber aportado Tanto para el título Así habló Al final del juego Con Don Elquil La voz Grabados artísticos Rafa Gorrado Y Televisión Le entrega este premio Si tuviera yo sombrero Me lo quitaría Y le hago honor A usted señor Se lo merece Felicitaciones Campeón Con Independiente Medellín Don Germán Ezequiel Cano Bueno Muchísimas gracias La verdad Muy contento Un orgullo muy grande El que siento Para nosotros Para mi familia Para toda la gente Que nos apoya Desde afuera Agradecer Agradecer Por tanto cariño Por tanto Por tanto amor Y bueno Nada Solo son palabras De dar seguimiento Lo soñaba Lo visualizaba Así como lo imaginó Se le está dando Si Si totalmente Sabía que en algún momento Se iba a dar ese título Y por suerte Se pudo dar Y nada Ahora me toca disfrutar Con toda esta gente Que amo Oiga Sabía que también termina Como goleador De la Copa Colombia Con seis tantos Si lo sabía Lo sabía Y la verdad que Muy contento Porque sirvió Sirvió para ganar Este título Que tanto queríamos Para usted ¿Quién es un hincha Del Medellín? ¿Cómo? ¿Quién es un hincha De Medellín para usted? ¿Quién es un hincha? Toda la gente Yo, mi hijo Todos, todos Señor que Dios lo bendiga Muchas gracias Él es Germán Ezequiel Cano Vea el pueblo Escarlata Poderoso aquí Figura de la cancha Grabados artísticos Rafa Gól Radio y Televisión Vaya cámara Vaya cámara Mire ahí a Germán Ezequiel Con la gente Esto es Rafa Gól Linares Señoras y señores Bueno, muy bien Por Germán Ezequiel Cano Estuvimos en esa gigantesca transmisión Que realizamos a través de la voz del Río Grande Hasta después de medianoche Acompañando al Medellín Pausa y regresamos con ustedes Permiso Mister Villar Importadores directos De las mejores marcas del mundo San Élite Campeones del mundo De la carambola Y Pulca Steel Simonis El paño de los campeones Bandas Clemat Velocidad y precisión Longoli Hechos en Italia El mejor taco del mundo Aramid Calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Judo chance electrónico En los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Creemos en Medellín Nuestra ciudad para vivir Donde todos somos uno Juntos para compartir Creemos en Medellín En la cultura del sí Si aportamos Si creemos Vos y yo Juntos al fin Medellín la hacemos Caminando juntos Trabajando vos y yo Juntos hacemos el camino Todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted Treinta y cuatro habitaciones Con toda la comodidad Y el confort que usted se merece Sea personal En familia Grupo O persona Su lugar está aquí Circular cuarta número Setenta Setenta y dos En Medellín Hotel Cabo de la Vela Punto com Covelo El almacén de las corbatas En Medellín Covelo El almacén de las corbatas En Medellín En Covelo Corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local ciento cinco Covelo En el Centro Comercial Pioneros Por la Estación San Antonio Del Metro Covelo El almacén de las corbatas En Medellín Cootransmede Servicio de taxis Las veinticuatro horas Dos seis cinco Seis cinco Seis cinco Su móvil seguro Dos seis cinco Seis cinco Seis cinco Con las mejores garantías De seguridad Y confianza Dos seis cinco Seis cinco Seis cinco Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta autorizados Decreto cuarenta y seis Cuarenta y tres De dos mil cinco Línea de atención Cero uno ocho mil Nueve cuarenta y uno Ciento sesenta Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Bueno retornamos al super debate Y anoche para usted fue la figura aquí en Luciano Innegablemente Daniel Muñoz Nuestro sureño Porque él fue de la barra de los del sur mucho rato La gran figura del campo en el día de ayer Y un detalle hombre El error que comete Mafla En el gol del Cúcuta No se le puede indilgar A la parte táctica A la planificación táctica del Nacional Así que si Juan Carlos se lo va a decir Yo no lo escuché Que la culpa era de él No te flageles tanto Que eso no es culpa tuya Juan Carlos Ese es un error Que se comete En el pasaje de un partido Porque el resto del equipo Estuvo una maravilla Y este muchachito Daniel Muñoz Fue el más maravilloso de todos Bueno pues si él se está flagelando Préstele usted un látigo Porque tiene toda la razón el señor Osorio De flagelarse por eso Sí La figura del campo ayer fue Daniel Muñoz Así habló Don Elkin Lavó Con Daniel Muñoz Don Elkin Lavó Viene marcando goles Viene siendo figura en Atlético Nacional Don Daniel Muñoz Felicitaciones Dos goles con Nacional Ya lleva seis Muchos ¿Cómo está? Buenas noches Un saludo muy especial para todos Bueno creo que lo más importante hoy era ganar Por ahí se me dieron los dos goles Muy agradecido con Dios Con el equipo Porque creo que es un trabajo fundamental en equipo Oiga yo diría que el primero y el segundo tiempo Se generaron buena cantidad de opciones La diferencia es que en el segundo se marcaron Y ellos no marcaron Pero la continuidad de fútbol fue casi todo el partido ¿Usted qué piensa? Claro que sí Creo que fue un partido muy intenso Sabíamos lo que nos jugábamos frente a nuestra gente Entonces sabíamos que teníamos que salir Desde el primer minuto a rollar A marcar Por ahí el primer tiempo Nos convierten ya para acabarse Pero bueno en el segundo tiempo salimos Creo que con una mentalidad aún mayor Con una ambición de marcar Y por ahí se nos dio ¿Qué tanto le ha cambiado la vida este semestre? Bueno creo que mucho Creo que ha cambiado para bien Para la gloria de Dios Creo que me ha ido muy bien Tanto en lo personal como en lo profesional Entonces hay que seguir por esa senda Oiga en los del sur ellos hablan de combos ¿Usted cuando está en los del sur ¿En qué grupo iba o de qué barrio iba? No Yo soy de Nikia Tengo la mayoría de amigos ahí Pero la verdad nunca pertenecía a un combo así exacto Ni amigos en muchos combos Y donde me llamaran ahí me he quedado Señor que Dios lo bendiga Siga triunfando Y en Ibagué a comer lechona Claro que sí Con el favor de mi Dios Hacer un muy buen trabajo Y traernos otra de los tres puntos Muy bien Muchas gracias Daniel Muñoz Jugador de Atlético Nacional Este 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 es el Superdebate señores Bueno Felicitaciones Daniel Muñoz Los goles Ha marcado varios goles Muñoz Como seis ¿No? Sí Es un hombre que mete gol Que juega Y la Ay por qué lo pone Lo va a poner hasta de portero Y ahí va a responder Porque son los jugadores Que escasean notablemente en el fútbol mundial No pierdo las ilusiones de ver atajando Mientras esté técnico Osorio Yo creo que un día va a tapar Ese es el único puesto que le falta A ver dale No a mí sí me parece que Juan Carlos Osorio Así como reconoció Que se equivocó por allí en alguna planificación También por allí en la escogencia de la nómina No puede ser que dejen en la banca Y el hincha de Nacional Dice que de Nacional Dice que de Nacional No dice nada Jardán Barrera Jardán Barrera Y no ganamos Cuadrazo de esos Y no ganamos No Es que yo no cuestiono Es que yo no cuestiono Es que yo no cuestiono Yo no cuestiono Yo no cuestiono Nada Solamente triunfos o derrotas Yo cuestiono el fútbol Yo soy Yo soy analista del fútbol No soy analista de resultados Ay no Yo soy analista del fútbol No analista solamente los resultados Hombre Entonces tenés que Tenés que respetar A mí a mí Soy un analista del fútbol No de resultados A mí no me importa Y los equipos empatan No analistas Como analistas A un fútbol Tiene la palabra Augusto Tiene la palabra Augusto Dale Velosa Dale Velosa Dale Velosa El verdadero sucesor de Bocanegra En cuanto a la polifuncionalidad A vos le rematan muy bien De media distancia A larga distancia Ambos cabecean muy bien Ambas ocupan diferentes posiciones Muy bien por Daniel Muñoz Gran figura la noche anterior Ha cumplido Daniel Muñoz Hasta cuatro posiciones En un solo partido Dentro del terreno de juego Ha sido lateral derecho Ha sido lateral izquierdo Ha sido extremo por derecha Ha sido central Jugador que se convirtió En la carta para el técnico Juan Carlos Osorio Y llamar la atención Tiene que jugar más arriba Así de sencillo Bueno Al final del juego Los hinchas De corazón de Nacional Hablaron así Con Donel Quilabó Tres por uno Ganó el equipo Atlético Nacional En el inicio De los cuadrangulares Semifinales del fútbol colombiano Y tenemos la mejor sección Deportiva de Colombia Son los hinchas de corazón Esa inmensa Esa grande afición De Atlético Nacional Un equipo popular Que copa estadios Don Jackie Posada Hola Los invito a todos los oyentes Para que este fin de semana El próximo viernes Nos esperen En el parque principal De La Ceja Estaremos en vivo Y en directo Con el super debate Por la voz Del Río Grande 910 de la M ¿Usted qué piensa el partido? La voz muy contento Nacionales de jerarquía Nacionales de finales Muy contento hoy Le doy gracias a Dios Que ganó Y este triunfo Se lo dedico A mi hijo Juan José Úsuga Que hoy está cumpliendo años ¿Cuántos? 21 años 21 años Me lo saluda Me lo saluda Feliz cumpleaños ¿Usted también va a felitar a alguien? A Nacional Y a todos los hinchas de Marinilla Que hicieron fuerza el día de hoy ¿Usted es de Marinilla? Sí, claro hermano Marinilla A ver joven ¿Usted qué piensa del partido? Vamos a ser campeones Eso, choca esos cinco A ver joven Usted está un poquito más grande Opinión Buenas noches a todos Me gustó el partido Muy bueno barco Jugó muy bien Barco jugó muy bien Bien por Nacional Bien por el verde A ver joven Usted quema Oiga, queman más cuajo 27 de julio Nacional ganador De la Libertadores Buen tatuaje ¿Qué piensa el partido? Merecíamos más Tenés un parecido Como a Daniel Muñoz Con la barbita Con los barritas Muy bien A ver Uy, ¿Usted consiguió novio? No, ese es del rey de copas A ver, opinión Excelente el partido Muy bueno ¿Usted con quién vino? Con mi novio A verlo Ah bueno Muy bien doña Equiposada Sigo saludando El hincha de corazón Qué amiguito ¿Cómo le fue en el estadio? ¿Bien? Muy bien ¿Le gustó Nacional? Sí ¿Usted cómo se llama? Luis Miguel Luis Miguel ¿Casado, soltero, con novia? Divorciado Yo tengo novia en el colegio Muy bien Qué maravilla A ver, Goen ¿Usted también tiene novia en el colegio? También tengo novia en el colegio ¿Le vas a ir a la señora? Opinión del partido No, bien Así es que le juega el Nacional Así es Nacional Bien ¿Usted qué piensa? Yo pienso que Nacional jugó muy bien ¿Cómo se llama el papá? Wilson ¿Y el buen papá? Sí ¿Cómo se llama el papá? Wilson 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 Felicitaciones Wilson Todo bien, todo bien A ver, señorita ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿le gustó su equipo? Me encantó Lástima que no voy a poder ver la final ¿Cómo te parece? ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? Para la catedral Para la... Para Miami ¿Te vas para Miami? Y ahí me voy a ir para Canadá Para la catedral A rogarle a la Virgen Que Nacional sea campeón Así me tenga... Así me tenga que... Y bueno... Coroncoro Se murió tu madre Déjala morir Coro Uy, don Coroncoro Mentiras, hombre Opinión del partido Excelente partido Tenemos un buen equipo Sacamos la casta La casta verde Que es la que nos hacen Nosotros poderosos Y hoy se cumplió la misión Elegante Elegante ¿Usted le gustó Nacional? Sí, señor ¿Usted cómo se llama? Jerónimo ¿Y usted? Jerónimo Maya ¿Y usted quién lo peina? A mí... Yo ¿Y usted? ¿Y usted cómo se llama? Jerónimo Velázquez Oiga, todos se llaman Jerónimo ¿Y usted cómo se llama? Matías Múñera Ah, sí, Matías Porque a toda hora ¿Y usted cómo se llama? Jerónimo A ver, un corito de Nacional ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos, mi verde! Que esta noche Tenemos que ganar ¡Eso! Esos son los hinchas verdolagas Miren esta gran afición De Atlético Nacional Señoras y señores Con los Jerónimos Ahí están los verdolagas De corazón Muy bien La respuesta de los hinchas De Atlético Nacional Comienza Con pie derecho Derrotando al Cuba El miércoles estaremos transmitiendo A través de la voz del Río Grande El partido de Tolima Nacional Y el viernes El programa que realizamos De 12 del día a 3 de la tarde Estaremos en la tierra De don Gustavo Osorio La Ceja Desde el parque principal De La Ceja Estaremos originando Nuestro programa Un abrazo Para el doctor Elkin Ospina Ospina el alcalde Allá estaremos Con la ayuda de Dios El próximo viernes Con el programa Que realizamos Con Direct TV Ayer O antier Este viernes Estuvimos en el municipio De Copacabana Con la gente de Copacabana Un abrazo Para toda la gente De Copacabana Para el alcalde Oscar Restrepo Trapito A ver Conclusión Alucía Fue exactamente El partido anterior Cuando perdimos 3-2 Así pues Que los señores Estadígrafos Ya bájense De la nube Con la estadística Que no le ganamos Al Cúcuta No hemos podido Con el Junior Y Tolima No es nuestro papá En consecuencia Vamos a estar afuera Bájense de la nube Bájense de la nube Bueno Fue repetir El partido anterior Con la diferencia Que esta vez Apenas cometimos un error Menos mal Que Juan Carlos Osorio Ganó Porque escogió De Cúcuta Porque el camino El nuevo yogur Vida De Colanta Dales uno diario Colanta sabe más Colanta sabe a campo Nuevo yogur Búfala Colanta Rico en proteínas Entre ricos sabores Maracuyá Fresa Mora Tienes que probarlo Porque Colanta sabe más Sabe a campo Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia Te ve en grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Número 2 Adquiera créditos Responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo Que necesita Cotrafa.com.com Pilar superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Colchones EgoPlex EgoPlex Teléfono 260 4021 EgoPlex Río Soluciones Inmobiliarias Ventas Arrendamientos Y avalúos Tenemos una gran Y amplia experiencia En el tema Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires Sector Miraflores Carrera 25 Número 4805 PBX 503 1578 503 1578 Río Soluciones Inmobiliarias El lugar donde quieres estar Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Retornamos Retornamos al Superdebate Y ya tenemos Los resultados de la jornada La próxima fecha Tabla de los cuadrangulares Y cuál es el equipo Más taquillero del fútbol En Colombia Y en los cuadrangulares Los datos con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Colina Les presentamos El termómetro Hablamos de la asistencia A la fecha número 1 De los cuadrangulares Regular presencia De público En los estadios del país La principal en La ciudad de Medellín Don Luciano Con 23.688 espectadores La segunda En Bogotá Donde asistieron En el Campín 22.078 espectadores Y la tercera esta tarde En Barranquilla Donde asistieron 18.912 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero en la ciudad De Medellín 514.059 espectadores Segundo Bogotá 288.601 Tercero Cali 223.333 espectadores El equipo con más asistencia Hasta el momento nacional 316.554 espectadores Los resultados Los resultados En el cuadrangular A Nacional 3 Cúcuta 1 Junior 1 Tolima 3 Y en el cuadrangular B Santa Fe 2 América 1 Alianza Petrolera 3 Deportivo Cali 2 Las posiciones Los resultados Que se han quedado De la siguiente manera En el cuadrangular A Primero Tolima 3 Segundo Nacional 3 Tercero Cúcuta 0 Cuarto Cúcuta que no tiene Punto Perdón Junior Que no tiene puntos Y en el cuadrangular B Primero está Alianza Petrolera con 3 Segundo Santa Fe con 3 Tercero Cali 0 puntos Y cuarto América Que tampoco tiene puntos Y la próxima fecha De los cuadrangulares El día Miércoles Tolima contra Nacional El jueves Del partido Junior Contra Cúcuta contra Junior Y en el cuadrangular B Cali Aventada Santa Fe Mientras que América se envía El equipo Alianza Petrolera Es todo Rafa Gol Linares Bueno gracias Don Carlos Arbeláez Y vamos a la pregunta Rafa Gol Pensando En grande En que año Se fundaron Las barras De los resistentes Y los sureños La respuesta La tiene nuestro Alcalde electo Daniel Quintero A ver doctor Daniel Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Les habla Daniel Quintero Alcalde electo De la ciudad de Medellín La respuesta es Los del sur Se quedaron en el 97 Y resistencia en el 98 Esta pregunta Y esta respuesta Es de nuestra sección Pensando en grande Con Rafa Gol Señor alcalde Y a trabajar también Por los barristas Por los hinchas De corazón De esta ciudad Que son los mejores Del país Así es Por eso voy a estar Ahorita en el partido Allá nos vemos Claro En el partido Me imagino que en los clásicos Que sigan yendo Los verdes y los rojos Claro que sí Y cuando juegue en Medellín Me voy a ponerla en Medellín Cuando juegue en Nacional Me voy a ponerla en Nacional Aunque le voy a hacer Un poquito más de fuerza nacional Oiga Como el primero de enero ¿Qué es lo primero Que va a hacer cuando levante? Dale gracias a Dios ¿Cierto? Así es O sea que se va a acostar Temprano el 31 de diciembre Así es Diana Osorio Es la primera dama Del señor Daniel Quintero Como alcalde electo De Medellín Señora Bonita ¿Cómo me le va? ¿Cómo hace embarazo? En primer lugar Muy bien Creciendo la bebé La esperamos para diciembre ¿Y cómo se va a llamar? Todavía no sabemos Estamos especulando mucho Sobre los nombres Pero todavía no hemos decidido ¿Por estos días Ya que ha sentido El hecho de su señor Esposo Ser el alcalde de Medellín? Pues mucha responsabilidad Hay que pensar en toda la esperanza Que hay Reposada en Daniel Y en la labor Que también como gestoras sociales Podemos desempeñar Entonces mucha esperanza Y muchas expectativas Que esperamos cumplirle A todos los medellinenses Vea Ahí está Que Dios la bendiga Que le vaya muy bien Como primera dama Muchas gracias La idea es que nos vaya bien A nosotros Pero le vaya bien A la ciudad Lo más importante Aquí se entera mejor Y nacerá en diciembre Señor Que Dios lo bendiga Éxitos Muchas gracias Don Rafa Gol Aquí está Sección Pensando en Grande Uy que gentío Gentío Aquí Pensando en Grande Bueno muy bien Por nuestro alcalde electo El doctor Daniel Quintero Y también Federico Estuvo ayer en el estadio El doctor Federico El alcalde actual De la ciudad de Medellín Acompañando como siempre Hizo una gran labor Una gran gestión Con las barras Por eso disfrutamos Ahora ir todos Al estadio en familia A ver saquemos Conclusiones del Medellín Que nos faltan Las del Medellín Luciano Digno campeón Bobadilla Tomó un muerto Lo levantó Lo revitalizó Y lo llevó a la cima Un reconocimiento Para don Raúl Giraldo Muy solo Y sin embargo Saca un equipo adelante Reconocimiento Para Bobadilla Para los jugadores Por el repunte Porque Se acordaron Que podían Y por eso Se ganaron la copa Y aprovecharon En sus declaraciones Los grandes jugadores Del Medellín Para mandarle Un indirectazo A los directivos Vamos a reforzar El equipo Tenemos que tener Un equipo Muy bueno Para el año entrante Hacer una buena Copa Libertadores De América Salvo Medellín Salvo Medellín En el 2019 Lleno de inconvenientes Problemas Algunas protestas De hinchas Y mire Con el título De la copa Colombia Y entregarle al hincha La clasificación A la copa Libertadores Se salvó El 2019 Para el poderoso Y sobre todo El equipo Que va a copa Libertadores De América Porque económicamente Recibe buen dinero Por estar Iniciando Esta copa Libertadores Y mire A pesar de haber sido Un año agridulce Para Independiente Medellín Lo dulce Se dio al final Mérito para Cano Goleador histórico De Independiente Medellín Un grupo de jugadores Que se unieron En torno a un cuerpo técnico Que lo que Advirtieron al llegar Era precisamente eso Que el equipo Se uniera Cosa que el anterior Técnico no logró Bueno Finalmente Por favor Luciano Me regala un número Del 1 al 222 110 El número 110 Corresponde A Socorro Jaramillo En el barrio La Floresta De Medellín Ocho personas Ven en el programa Cuatro hombres Cuatro mujeres Gustavo El número 14 El número 14 Para el señor Roberto Espinal En Bogotá Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres El número 103 Velosa ¿Cuál? 103 El número 103 Corresponde A Fernando Zapata De Villatina Ocho personas Ven en el programa Cuatro hombres Tres mujeres La Odem Un número Del 1 al 722 No Del 1 al 222 Acá Que me falta uno Ah Le falta uno El 13 El número 13 Corresponde A la señora Rojas Elena Rojas Vive en el barrio Manrique Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer Y usted en el Ahora en el Twitter Del 1 al 722 Eh 422 422 De una vez Daniel Villa Dice La de Nacional 97 La del Medellín Se fundó en el 98 Respondió Es la pregunta De Pensando en Grande Bueno Vamos a cerrar Con vitrinazos Tenemos vitrina Aquí para Mario Ospina En Cartagena Está en Medellín Veja Cartagena Pero siempre Ve el programa Para nuestro compañero Amigo Eduardo Del Yayo Hernández En la ciudad de Cali Está en la clínica Del Valle Delicado de salud Hacemos fuerzas Y oramos Para que Dios Le saque este trance El viernes Estaremos en el municipio De La Ceja No olvide Realizando el programa Con DirecTV También tengo Para Mauricio Arevalo Nuestro compañero Que está cumpliendo años Está en Saboyana Hombre Aplausos A Mauricio Hombre Y para Carlos Mario Espina El hombre De relojes Di Mario Usted es Luciano A Nelson Andrés Y Nicolás Usuga En el barrio Enciso A Celina Colorado En Jardín Y a Don Wilson Ospina En Bello José David Ochoa Esteban Sosa Martín López Bayron Orozco Don Elkin Hinchas De Independiente Medellín Luzmeri Arias En Bello Didier Cano En Loreto Nelson Carmon Alcalde Electo De La Ceja Donde estaremos El próximo viernes Sergio Cardona Gustavo Cruz En Bello A César Andrés Plaza Héctor Mario Botero Alberto Carol Este Y el envigado A Sandra Y Pacho Hernández Moreno Para Cristian Leandro Zapata Que está con su hermosa novia Ya en el barrio Robledo No se piden el programa Para todos los muchachos Estudiantes de Medellín Fútbol Club Ya congregados En la Casa Club Número 1 Atendidos por Doña María Vitrinazo Para Jorge Hernán Cano Por su cumpleaños Por haber ganado La Copa Medellín Vive en el municipio De Andes Vitrinazo Para Doña Mabel López Gerente de Teleantioquia Para Don Rubén Darío Ruiz Se encuentra Con la familia Ríos Un saludo muy cordial Y Esperanza Saluda Velosa Le dice que gracias Por tener en cuenta Sus amigas Bueno Y llegamos al cierre Finalmente Para Karen Pulgarín En el generador De caracteres De Teleantioquia El vitrinazo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así me moriré Porque solo tu odios Me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso Este programa No contiene escenas De sexo O violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse En alta definición Y de forma gratuita A través de TTT Río Magdalena Que te la pasa Viajando En mi barranquilla El puente Te está esperando Río Magdalena De mi